Capítulo 43 La Operación Era medianoche y los niños estaban despiertos en sus camas. Yaya y Yad esperaban a que su padre se durmiera. Una vez que estuvo roncando profundamente, pasaron de puntillas por su dormitorio, bajaron las escaleras y salieron por la puerta trasera. Se arrastraron por la granja hasta una arboleda y ahí estaba el antiguo establo que se alzaba entre la maleza como una montaña. Su puerta estaba abierta un poco y una cuña de luz se derramaba afuera. Los niños cerraron la puerta detrás de ellos y pasaron por una verja de madera y escaleras y subieron por una rampa a una plataforma en la esquina trasera del establo. Las internas colgaban de las paredes y emitían su suave luz sobre una mesa grande. De pie detrás de la mesa estaba la robot. Hola niños, saludó a Ross. ¿Les gusta nuestra sala de operaciones? Está un poco oscura, comentó Yaya, pero funcionará. Yad sacó su computadora de su bolsillo. Mientras sacaba el diagrama del cuerpo de Ross, su rostro se tensó de preocupación. Nunca hemos hecho algo como esto antes. Nada más hagan su mejor esfuerzo, dijo Ross, dándole una palmada en la espalda. Eso es todo lo que puedo decirles. La robot desató su cinturón de herramientas y lo colocó sobre una barrandilla. Luego se recostó en la mesa. Ya era hora de empezar. Yaya miró a Ross. ¿Todo listo? Ross miró a Yaya. Todo listo. La niña palpó debajo de la cabeza de la robot. Encontró el botón con sus dedos y lo presionó. Clic. El cuerpo de Ross se relajó. Su zumbido silencioso se detuvo lentamente. Sus ojos se volvieron negros. Jan dio un suspiro. Luego tomó la cabeza de la robot con las manos y la giró hasta que se escuchó un tuip y la cabeza se desprendió. En la base de la conexión donde acababa de estar la cabeza había otro botón. Yaya lo apretó y el pecho de la robot se abrió. Se asomaron al hueco de la cavidad torácica y vieron una maraña de tubos conectados a una serie de cajas. Eran los órganos electrónicos de la robot. Ese es el transmisor, dijo Jan. Señalando. Los niños metieron la mano en el pecho de la robot, sacaron con cuidado una caja y un tubo y los colocaron sobre la mesa. Eso fue fácil, exclamó Yaya sonriendo. En realidad creo que este de aquí es el transmisor, dijo Jan. Y quitó otra caja. Entonces Yaya sacó otro tubo. El niño verificó en su computadora y dijo. ¿Podría tener esto al revés? Una gota de sudor rodó por su fienta mientras sacaba otra caja. Espera, creo que deberíamos empezar de nuevo. Yaya apartó a su hermano del camino y comenzó a enchufar las piezas en el pecho de la robot. Lo estás haciendo mal. Yaya apartó a su hermana y comenzó a quitar las partes de nuevo. Estoy un poco confundida. Tanto como estaban los niños. Muy pronto las partes internas de Ross estaban esparcidas sobre la mesa y nadie sabía dónde se suponía que debían caer. ¿Por qué le tiraste tantas cajas? Gritó Yaya. ¿Por qué sacaste tantos tubos? Gritó Yaya. Sus hermanos discutieron por un rato. Luego se sentaron en silencio por un rato. Los niños acababan. Estaban cansados y de mal humor. Y temían no conseguir que Ross volviera a funcionar. Yaya se dejó caer contra la mesa y miró hacia el techo. Sus ojos se dirigieron hacia las linternas que brillaban débilmente por encima. Y entonces tuvo una idea. Se subió a una barandilla de madera. Descolgó una de las linternas de su gancho y volvió a bajar. Cuando sostuvo la linterna cerca del cuerpo de Ross, Jack notó que había diferentes números ligeramente grabados en cada una de las partes internas. Ahora las cosas empezaron a tener sentido. Los niños retiraron rápidamente la caja y el tubo correctos. Volvieron a armar la robot y la encendieron. ¡Click! El cuerpo de Ross se tensó. Su silencioso zumbido reapareció lentamente. Sus ojos comenzaron a brillar. Pero no dijo una palabra. ¿Estás bien? Preguntó Yaya. Ross señaló su boca. ¿Puedes hablar? Preguntó Yaya. Ross negó con su cabeza. ¡No puedo hablar! Gritó el niño. Debemos, debemos haber colocado algo en un lugar equivocado. ¡Click! Los niños abrieron el cuerpo de Ross, reorganizaron algunas de sus partes internas y la volvieron a armar. ¡Click! Ross ascendió y dijo. Niños, ahora puedo hablar, pero no puedo moverme. ¡Click! Después de horas de prueba y error y con la luz de la mañana filtrándose en el establo, la operación fue un éxito. Ross se levantó, examinó sus partes internas y exclamó. ¡Niños, lo hicieron! ¡Han quitado mi transmisor! ¡Muchas gracias por su ayuda! No hay de qué, dijo Yaya bostezando. Jack comprobó su computadora. Todavía puedo ver su señuelo en el mapa, dijo. Tu transmisor sigue funcionando, así que manténlo cerca hasta que salgas de la granja. Y luego metió el pequeño dispositivo electrónico en el cinturón de herramientas de la robot. Niños, hay algunas malas noticias, dijo Ross en tono serio. Sé que han estado despiertos toda la noche, pero me temo que es hora que ambos se preparen para la escuela.